Uno de los momentos en los cuales el programa se pone muy, pero muy feliz y muy contento porque cuando recibimos visitas nos da un enorme placer. Está en nuestra casa para charlar un ratito con nosotros el presidente de San Lorenzo, Luis Gallardo. Luis, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan, para ustedes y para la audiencia. Bueno, un gusto tenerlo, Luis. Igualmente, para mí siempre es un grato momento visitarlos. Bueno, ustedes están en un proyecto muy importante y ya le voy a presentar a la señora, lo voy a presentar al doctor. ¿Qué tiene que ver con la Fundación Oncológica Catamarca? Está en nuestra casa también el doctor Eduardo Ábalo. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto, un placer enorme tenerlo en nuestra casa. Para mí también. Muchas gracias. Y la señora Graciela Ventasti, el doctor es el presidente de la fundación y la señora Graciela Ventasti es la vicepresidenta de la fundación. Graciela, buenas noches, bienvenida. Buenas noches y muchas gracias por la invitación y por el motivo por el cual estamos acá. El señor presidente Gallardo ya les va a anunciar. Bueno, bueno. Y la verdad que el trabajo que hacen ustedes es absolutamente tan importante, tan noble esto de las fundaciones y trabajar por gente que lo necesita. Así que de verdad, felicitaciones en primer lugar. Y después, el hecho de que a través del deporte sirva también como una herramienta para ayudar y cooperar de alguna manera, mínimamente dar a conocer el trabajo de ustedes, la verdad que bienvenido sea. Nos pone muy contentos porque quienes trabajamos en función del deporte, nos hace falta este tipo de cosas también. Luis, cuéntenos un poquito, por favor, de qué se trata esta historia. La verdad es una larga historia porque conocimos al doctor a través de una integrante de la comisión directiva, que es Mariela Romero, a través de una enfermedad que le tocó a ella vivir. Entonces lo conocimos al doctor. De ahí surge la idea de poder colaborar con FOCA. Así que estamos muy contentos de poder concretar este objetivo, más que todo para poder ayudar a toda la otra gente que también está sufriendo enfermedades. ¿Cómo se va a instrumentar, digamos, esta ayuda y qué relación tiene San Lorenzo con la fundación? Bueno, nosotros le vamos a brindar todas las ventas de las camisetas. Nosotros vamos a hacer una entrega inicial que se va a hacer cargo del club de parte de las camisetas. Nosotros le vamos a dar a la fundación y posteriormente la fundación va a seguir sacando frutos de las ventas de las camisetas de la ganancia. Graciela, digo, a ver, la mirada de ustedes sobre este particular, sobre esta idea de que a través de una camiseta de fútbol, que ya la vamos a mostrar, ahí la tiene Martín, y quiero mostrarla porque tiene un logo muy bonito de FOCA. Pero quería preguntarle, Graciela, ¿qué significa para ustedes? Bueno, no es habitual que una entidad deportiva se acerque a veces a una entidad como la nuestra, es una fundación que tiene por objetivo ayudar a las personas que están enfermas de cáncer o a la prevención, ¿no?, de advertencia a la población para que no lo padezca. Y sobre todo nosotros nos dedicamos a las personas que no tienen obra social y que se atienden en el hospital público. Eso lo digo para que vean que muchas veces hay personas de la familia que tienen cáncer y la familia sabe de los costos altísimos que tienen para llevar adelante esta enfermedad. En cambio, nosotros ayudamos justamente a esas personas que no tienen posibilidades de acceder a una obra social. Y todos los días, todos los días es un requisito. ¿No tener obra social? Claro. Y después todos los días tenemos una, todos los días tenemos a la mañana una feria solidaria con la ropa que nos donan a nosotros. Todas las mañanas a partir de las 9 hasta las 13 funciona. Y es notable la cantidad de personas que van a comprar ropa ahí. Que las vendemos muy baratas, porque justamente nosotros no las compramos, sino que son donadas. Pero con eso nos mantenemos. Ese es el beneficio. Y después tenemos muchas otras actividades más. Otras actividades. ¿Cómo nace FOCA, doctor? Mire, precisamente estábamos conversando con Graciela recién antes de entrar, ingresar, que este año cumplimos 30 años de actividad en la comunidad catamarqueña. Si bien es cierto, al principio, como en todas las instituciones, tuvo un periodo de altibajos, pero a partir del año 2000 nos hicimos cargo nosotros de la fundación. Y es un grupo de amigos, sobre todo, basados en la confianza mutua, que formamos el consejo de administración de la fundación. Hemos tenido etapas en donde hemos tenido muchos socios adherentes. Y bueno, ahora con la pandemia ha sido muy difícil para nosotros hacer llegar fondos para poder seguir ayudando a la gente, porque los pacientes seguían llegando al hospital y las necesidades a veces se duplicaban. Entonces, hubo una... precisamente la hija de Graciela, que tuvo la gran idea de hacer este tipo de actividad económica que en partes nos permitió acercar algo de dinero para la fundación para seguir trabajando. Si bien es cierto, la institución tiene el perfil solidario, y yo creo que el 80-90% de nuestra actividad es esa, tenemos otro tipo de actividades también, como es la prevención, la información pública para mejorar la educación sanitaria con respecto a la prevención de enfermedades cancerosas, que es muy, muy importante. Hay una cantidad de enfermedades cancerosas que pueden prevenirse y que la gente necesite información para formar hábitos preventivos y evitar que la enfermedad aparezca. También informamos a la comunidad los signos y síntomas prevalentes, iniciales de esta enfermedad, porque esta enfermedad es una enfermedad inicialmente silenciosa. El paciente no tiene ningún síntoma, solamente se hace sintomática cuando está en etapas ya avanzadas. Entonces, la idea es de que nosotros queremos que la gente, a través de toda nuestra información, trate de mejorar su calidad de vida, mejorar el estilo de vida, el estilo de vida sano, con una alimentación sana, con actividad física, por eso es muy importante el acercamiento de esto que tenemos con esta entidad. para que de esa manera la comunidad esté informada y esté prevenida y vaya al médico antes de tener los síntomas. Hay grupos de riesgo para determinados tipos de cánceres. ¿Desde qué edad? ¿Desde qué edad ya habría que empezar a chequearse? Depende, 50 años. Para nosotros los varones, muy importante, a mí me llaman a veces, en alguna oportunidad estuve en la Liga de Veteranos dando una charlita ahí para los hombres, porque hay mucha información con respecto a los cánceres de la mujer, cáncer de mama, cáncer de útero, pero en el hombre hay muy poca información. Entonces nosotros nos acercamos, hay algunas entidades deportivas también que nos han pedido alguna vez que vamos a dar alguna charla, son seminarios, en realidad no son conferencias, sino son, surgen preguntas y así. Charlas, ilustrativas. Exactamente. Que es lo mejor, distendidos todos, sin problema. Y es la manera que nosotros estamos trabajando con la comunidad. También tenemos otra actividad que es muy importante, es el recurso humano en salud. Ustedes saben que hay una necesidad imperiosa en todo el mundo. Los recursos de salud en la oncología son muy escasos, la formación es muy cara, y nosotros becamos a los técnicos, enfermeras, médicos, jóvenes, para que vayan a hacer cursos de formación o de actualización. Incluso antes de la pandemia, creo que hemos sido la única institución que ha dado un estímulo. Un salto de calidad. No, 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 un estímulo económico y un certificado a los médicos jóvenes que presentaban en la jornada científica del Hospital de Niños y del Hospital San Juan Bautista, trabajo sobre investigación clínica en oncología. Y eso ha sido muy importante porque incentivamos a los médicos jóvenes a interiorizarse de lo que es la oncología, la cancerología, con la idea de que algunos de ellos ingresen a la especialidad. Seguro. Es una de las patas de esta historia, ¿no? La ciencia, lo que aporta la medicina. Pero también, Graciela, hace falta un poco de amor, hace falta un poco de buena voluntad. ¿Qué es lo que hacen ustedes a través de la fundación? Sí, sabe que nosotros fundamentalmente, muchas veces cuando buscamos personas que trabajen con nosotros, la gente le tiene miedo a la palabra cáncer. Y nosotros, justamente, nuestra misión es desmitificar el término. Es decir, ustedes mismos los periodistas dicen, y se murió de una larga y penosa enfermedad. Ah, tuvo una grave enfermedad. Pero no dicen, se murió de cáncer o tiene cáncer. Es que tenemos miedo, Graciela, de decirlo. Bueno, justamente, el objetivo nuestro, de nuestra institución, es que la gente hable para que pierda el miedo. La gente muchas veces dice, ay, no voy. Hay mujeres o hay hombres, por ejemplo, el caso de próstata en el hombre, ay, no, pero vos imagínate ir a la revisación. Bueno, la mujer también dice, ay, no, para hacer una mamografía. No, no voy. O sea, que van dejando, porque somos dejados. Acá en Catamarca la gente, yo que va dejando para otro día, lo voy a hacer, no, lo voy a hacer la semana que viene. Y siempre ponen pretextos. Y con los médicos hay mucho miedo a veces. Bueno, yo les digo siempre a las personas que trabajan o que se acercan y digo, mira, si yo supiera que el cáncer es algo terminal, algo que realmente el que tiene cáncer se va a morir, no estaría acá. Yo digo, diagnóstico oportuno, temprano, temprano, ¿no? La primera, primera parte, más tratamiento adecuado, igual curación. El cáncer es curable, es curable. Qué mensaje fantástico, Graciela, qué mensaje fantástico. El diagnóstico tiene que ser en la primera fase. Está muy bien. Sabe que a veces la gente, sobre todo del interior, que a veces le cuesta llegar a los médicos, ¿cierto? O a los centros de salud. Pero acá en Catamarca, en la ciudad, yo le transmitiría el mensaje a todos los que están escuchando que tanta gente ve este radio y Valleviejo por la televisión, es que concurran al médico en salud. En salud. Está muy bien. Y alguien que en realidad puso la mirada sobre esa historia de ustedes y de tanto amor, ha sido San Lorenzo, ofreciéndose Luis para esta historia. Y a ver, ¿cómo va a ser en realidad esto? ¿La venta? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿De camisetas? ¿Por ahora es únicamente camisetas, Luis? Por ahora únicamente va a ser de camisetas. Es un esfuerzo que lo hacemos a través de algunos sponsors también que nos ayudan a nosotros, como Ricardo Gómez de Radio Valleviejo, como la gente de OZ, que también hizo su esfuerzo para poder llevar adelante este proyecto, que era poder ayudar a la fundación, poder uno mismo también conocer las actividades que tiene la fundación, porque también un club deportivo tiene que tener una parte social y tiene que dar a conocer otras cosas también. Así que para nosotros fue un proyecto que lo tratamos con mucho cariño, con mucho afecto, con mucha preocupación. Nunca habíamos pedido camisetas de prueba, camisetas para saber si salen bien los colores, si no salen bien los colores. Y le pusimos mucho cariño, mucho empeño. Nos demoró mucho tiempo y esta camiseta la vamos a utilizar por varios torneos. No tan solo por este. Hoy lo estoy anunciando también, le había comentado ya a Seba Ortiz que quiero que sea una camiseta con el logo de la fundación, no tan solo por el torneo local, sino por el torneo federal, que para nosotros va a ser muy importante también, porque mientras más se conozca la fundación y alguna gente pueda conocer y que se llegue uno a informarse a la fundación y pueda llegar a prevenir, ya va a ser mucho más importante que cualquier aporte económico que pueda llegar a la fundación. Seguro. Me dejó picando ahí, Luis. Me dejó picando. Mire, una pelotita así, tic, 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 cuando dijo federal. Federal A. Ojalá, ojalá. Ojalá, dice el doctor. Ojalá, dice el doctor. El doctor también es futbolero, eh. Acá estamos. Ya se ve que es futbolero. Estamos preparando para ir a la cancha. Pero qué bueno, qué bueno. Le quería agregar algo. El lugar donde funciona la fundación. Es muy importante. No hemos nombrado eso. Sí, por favor. La fundación tiene su sede propia en Maximio, Victoria y Alma Fuerte, frente a las canchas de la universidad. Ahí, en la propia esquina está la fundación. Y tenemos bastante espacio y lugares. Hemos hecho la inauguración oficial en diciembre, año pasado, porque la teníamos funcionando, pero faltaban cosas. Y tenemos actualmente muchos talleres culturales. Que se están desarrollando ahí. Porque la gente aprendió a llegar al lugar. No solamente para comprar en la feria, sino para llegar con otras inquietudes. Lo que decía el doctor hace un momento, esto de la actividad física, que también es tan importante. Bueno, ahora el vínculo con San Lorenzo. San Lorenzo tiene un hermoso cancho, un lugar hermoso para hacer actividad física. Sí, sí, sí. Bueno, para nosotros quiero decir que es un orgullo que esta institución nos haya elegido a nosotros, a través de Marielita, para posibilitar que la institución se conozca, no tan solo acá, sino que ojalá se conozca en todo el país. Estoy seguro que así va a ser. Así que vamos a hacer todo el esfuerzo para que San Lorenzo nos represente a nivel nacional. Nuestro humilde aporte es difundir. Por eso están con nosotros, por eso lo invitamos. Si no va a ser esta la primera vez, o es la primera vez, pero no va a ser la última. Esto es muy importante en lo que es la gráfica de la camiseta. Totalmente. Esto va a ser en cualquier etapa de diario. Totalmente, ese es el símbolo nuestro, las manos así abiertas. Manos de oro. Para recibir. Y una cosa más, la camiseta tiene acá el listón rojo, que es el símbolo del cáncer. Y este rosado me parece que no es de casualidad, puede ser, tiene que ver con el color rosa del cáncer de mama. Es el símbolo, es el color, la Organización Mundial de la Salud tiene un cronograma de días de acuerdo a la localización. Hay un día del cáncer de pulmón, otro día del cáncer de mama, otro día. Y además surgió de una empresa esos lazos con un color determinado que identifica cada cáncer, ¿no es cierto? Ese es un color que debería ser un poquito más rosadito, ¿no? Sí, así es para el cáncer de mama, sí, nosotros cuando hacemos el que más frecuente, hacemos siempre el lazito rosado. Pero ahí el color va cambiando de acuerdo a los tipos de cáncer. Para los linfomas, por ejemplo, es un tumor, es un lazito de color azul, para, bueno, otras enfermedades también, ya han incorporado el lazito ese que le identifica. Sí, seguramente. En cualquier momento los vamos a invitar de nuevo, así viene, charlamos un poquito y seguimos ayudando, como decía, de la única manera que lo podemos hacer nosotros, que es esta, difundiendo y que foca se conozca en la provincia de Catamarca y en el país. Doctor, muchas gracias por venir, muy amable de su parte. Muchas gracias a usted, muchas gracias a usted de suerte y feliz Navidad, perdón, feliz... Felices Pascuas. Felices Pascuas, igualmente, igualmente, doctor, para usted y para su familia. Graciela, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a usted y agradecemos muchísimo, porque ya les digo, conseguir que se acerquen más adherentes, más personas a trabajar, es nuestro objetivo. Va a ser muy importante. Ese es el objetivo. Luis, por supuesto. Y le agradezco, por supuesto, acá al Club San Lorenzo el apoyo. Y a ustedes, por supuesto. Bueno, bueno, muchas gracias. Luis, muchas gracias por venir. No, por favor. Que esté bien, buenas noches. Igualmente, para ustedes. Buenas noches. Buenas noches.